La serie 2 de ETC, señores, así está la formación. Primera fila para Facundo Arduzo, Lionel Ugalde, fila 2, Mauricio Lambiris, Matías Jalaf. En la tercera, Josito Di Palma, Juan José Barlín. Fila 4, el gurío Omar Martínez, Nicolás González, el piloto local. Fila 5, Gabriel Ponce de León, Matías Rossi. Fila 6, Lionel Pernilla, Leandro Moulet, fila 7. Está en boxes, Diego De Carlo. Y por la planización, larga último, Mariano Werner. Caso especial el de Werner. Giró el viernes con el motor titular. El sábado con el motor de pruebas, vuelve este domingo al motor titular. Y esta es la sanción que termina por limpiarlo a Werner después de la suspensión por el accidente en La Plata, en la última del año pasado. Señor, se viene la alargada de la segunda serie, es el Toyota 86, que pasa precisamente por el sector Toyota, con la fuerza de la Hilux. Bueno, allí va, el Toyota 86, se viene la alargada de la segunda serie. Lindo duelo delante, el flaco Arduzzo y Lionel Ugalde en la segunda fila. Mauricio Lampiris, Matías, Jaraf. Y ahí la van encarando esa parte final de la vuelta previa. Arduzzo tiene el canalizador, Ugalde no. ¿Qué significa eso, Tito, en una línea? Sabemos que en curva va a andar muy bien, pero no sé si va a tener la velocidad para poder contener a Lionel. Ese canalizador te da carga, pero te quita velocidad. Señor, se viene la alargada entonces. A veces aquí vienen apuntando de frente a la partida, el flaco Arduzzo y Lionel Ugalde. Después Lampiris con el auto de Jalaf y después Jocito de Palma, que necesita puntos, señores. Alerta rojo en Rafaela para la segunda serie. Está encendido el semáforo, que venga el verde. Que venga para acelerar a fondo hasta la primera chicana. En el obado de Rafaela estamos. A instantes nadaba más de alargada. Verde, pero bien verde, bien verde para encarar esa primera chicana. En camino Arduzzo no lo fuerza Ugalde. Entra Arduzzo, entra Ugalde, entra Lampiris, se pone tercero. Entra Jalaf en el cuarto lugar. Luego Jocito, luego el mago Gabriel. Salieron prolijamente de esa primera chicana. Y es hora de correr. Qué bien que largó Arduzzo para mantenerlo a distancia a Ugalde. Ese currón lo hace muy bien porque viene cargado Arduzzo, como señalaba, y Lionel viene liberado. Así pasan en la recta principal, se destapa Matías Jalaf buscando la superación a Mauricio Lampiris. Se le pone casi a la par, pero no, todavía no, hay que alinearse. Dobla Arduzzo, no ve Ugalde, lo hace el uruguayo Lampiris, siempre tercero. Cuarto Jalaf, punto viene Jocito, luego el mago Gabriel. No aparece Omar Martínez delante del local, el Nico González. Decía Tito, lo hace bien cargado Arduzzo y tiene esa ventaja. Tiene la ventaja en el currón sur que va cargado con el canalizador. Vamos a ver cuánto puede llegar a penalizar en la recta larga, que se llega aproximadamente entre 285 y 290 kilómetros. Terrible lo que ha avanzado Werner, que ya está décimo. Pasó a Pernia, a Mouleta, a Rossi y a Decarlo. Se metió dos zonas de puntos el enterriano. Escucha el sonido desde la pista. ¡Cámara Bordo! ¡Gol! Se le viene arrimando Ugalde, como verán. Y así tan cita en la chicana. Y es cierto, Ugalde aprovecha esa velocidad punta. Mejor y se le acerca. Después cuando se mete en el asignoso, recupera. Este es el juego. Se viene Mauricio Lambiris, va al ataque. El piloto de la República Oriental de Uruguay, el Montevideano, ataca al Demar del Plata. Lambiris quiere superar a Ugalde. Veremos si puede. Mientras Werner superando por afuera, en pleno currón, a Gabriel Ponce de León. Avanza el enterriano. Ya está. No vino el piloto enterriano que había alargado en última fila. Se asoma Jocito, se asoma Lambiris. Prenan el flaco Arduzo. Sala el fuego sagrado del escape de cada uno de los autos que desean meterse. Y los rebajes en la chicana después. Hay que acelerar de nuevo. Y así sale la hilera, uno tras otro. Esta Werner que avanza. Justamente a la salida de la chicana, como verán, se aleja un poquito Facundo, que es lógico porque tiene mejor tracción al tener más carga. Se pasó Pernia en la chicana. Vimos cómo volvía de manera lenta. Pernia perdió varios lugares. Está duodécimo. Señores, cerrando la hilera. Mirá dónde anda Rossi. Casi no lo hemos nombrado a Matías. Está en el puesto 12, nada menos. Y ahora Pernia queda último después de haberse pasado en la chicana. Tener la carrera del millón. Y esta segunda serie, la primera, ya tiene un dueño, Gini. Esta segunda está teniendo el dominio del flaco Arduzo. Mientras Lambiris sigue insistente a la cola de Ugalde. Mirá, y ahora a la par con Ugalde. Y trata de meterse en Uruguayo, pero lo cierra bien. El piloto de Mar del Plata no le deja la puerta abierta. No se puede meter Lambiris, aunque parecía que le ganaba. Pero bien Ugalde, con toda la experiencia, lo paró. La primera vuelta de esta serie fue un segundo tres décimas. Más rápida que la primera vuelta de la serie anterior. El duelo entre estos dos ports que vemos. Y permite a Arduzo alejarse cada vez más. No se están molestando, de todos modos. Creo que están siendo inteligentes. Lo que veo que el auto de Arduzo aún cargado, tiene mucha potencia porque va muy rápido por lo derecho tirando solo. La primera vuelta de Arduzo fue más rápida que el récord de vuelta de Canapino en la serie anterior. Pintas Nico González cerrando este pelotón. De tal vez Omar Martínez trata de ganar una posición más. El piloto de Rafael ubicado en este momento octavo. En este momento octavo viene Mariano Werner. Que va a intentar alcanzarlos. Y luego Mulet delante de Ponce de León, de Matías Rossi y de Diego de Carlos. Werner lo pasó a Mulet, está noveno. Werner está ahora a un segundo y medio de Nico González. Señores, estamos en la segunda vuelta cronometrada de esta competencia. A cinco giros, esta segunda serie que está ganando el flaco Arduzo. El piloto del Renault Sport Torino Team. Es como que salió bastante cerca, pero le hizo diferencias en el momento, creo yo, de traccionar. ¿Qué hace? Ahí le hace una pequeña diferencia. Bajan de sexta a segunda. Y sale un poquito mejor el Torino. Mejor pisado. Y en esta parte en donde puede empezar a descontar Ugalde, en donde juega la parte aerodinámica, porque el auto viene más rápido, tiene menos resistencia al avance. Del Curbón, sube a la conta recta. Así pasaron. Se lo pasaron. Plicado por delante de Calafra. En una posición, el piloto de Recife, Santel Mendozino. Acaba de ingresar a boxes Leonel Pernilla, que venía último en la serie. Prenado de la Chicana, los tres de delante. Tajocito, bastante rápido. Sale de esa situación. Ahí está Calafra, está el gurí. Toca en la tierra. Le va a juntar polvo. Pasa Werner. Ahí viene Leandro Muret. Luego Ponce. Luego Rossi. Vuelven a acelerar. Camino a meterse en la segunda. Y quiero cortito para meterse en la última, Chicana. ¡Opa! Vuelve. Menos mal que Jocito estaba lejos. Pero ahora Jocito va a estar cerca. Y lo va a intentar. De Palma a subir medio punto más ante la posición del tercero. Ahora veremos, justamente, tirando solo Leonel detrás de Arduzzo. Puede tomar mejor su opción. Porque cuando vienen tirando dos autos juntos, puede ser que se frenen. Ahora va a quedar totalmente liberado. Y tomando justamente el golpe de aire de Arduzzo. Bajocito, ¿eh? Bajocito su gran viris. Te podés pasar en la Chicana 2. No en la 1 y no en la 3. Porque el circuito no te favorece y en los turbones se puede acercar. Como se está acercando Galdi Arduzzo. Fíjense cómo por poder hacer el radio ideal se le pudo achicar. Aunque saliendo se nota que el auto de Leonel va de cola. Estamos en la vuelta 4. Ahí está Emiliano Espastaro. Compañero de equipo de Pacundo Arduzzo. Expectante. Todavía le falta correr la serie. El Emi. Y larga en una posición también. Con optimismo en este domingo. Estaca Ugalde. Recolta Ugalde a la posición del plan. Arduzzo. Están cada vez más acercando. Y está Jalaf en el quinto lugar. Y se empieza a asomar el de recibe. Quiere ese tercer lugar. Ese medio punto que puede valer en la pelea del campeonato. Se juntaron adelante. Arduzzo y Ugalde mano a mano. ¿Y cuál será la receta técnica en el auto de Espataro? Ayer tenían dos puestas a punto distintas. Arduzzo y Espataro. Arduzzo ha mantenido la puesta a punto de ayer. Cauneo nos decía que había sido muy eficaz. Y ahora con otra puesta a punto diferente. Pero dinámicamente Ugalde le da pelea al puntero. Vamos a meternos en la última vuelta de la serie. En una definición que puede ser tensa en los retos finales. Ataca Ugalde. Se defiende Arduzzo. Sale una buena diferencia. Como para poder entrar en su opción. No le va a dar para la selección. Pero vamos a ver si lo intenta en el Curbón Sur. Señores, ahí está el cartel. Última vuelta de esta serie. Ganar duzzo. Segundo Ugalde que la pretende. Tercero Lombini. Cuarto de Palma. Definiéndose a posición. Viene la hora de la final de la chica. Se llega a 290, 292. Bajan de sexta a segunda. Se sale en segunda. Ahí salió en primera en realidad. Uy, la Jalaf y Martínez. Se tiró como se zambuló el gurí. Se puso casi de costado. Matías Jalaf ganó la posición el gurí. Adelante Arduzzo. Segundo Ugalde. Camino a la media vuelta que falta. Ahí está el pelo apretado. Se llega. ¡Epa, gurí! Saltó el pianito. Lo desplazó a Matías Jalaf. Fricción. Pasa Arduzzo y Ugalde. A Salambiris y de Palma. Después el gurí que está quinto. De Palma ataca buscando medio punto más. La última chance. La última frenada importante. No le da Ugalde. Y siquiera para tirarse esta serie. Viene siendo dos segundos más rápida que la anterior. La pelea viene cabeceando Jalaf. Dobla la par del Mago de Berlín. Estamos al final de la serie. Va a ganar el flaco de las parejas. El Mago supera a Jalaf. Lo pasó el gurí. Ahora lo pasó el Mago. Purmón final buscando la adecuada. Su última chicana en Tarduzzo. Entra Ugalde. Lo hace el propio Lampín. Con su cito pegado a la cola del por. Y ahí va el Torino. El reno es por Torino. Y Arduzzo para metas. Nico González. Jalaf. Y Warner también lento. Sí, exactamente. Si no estamos final. Va a ganar el flaco Arduzzo. Victoria para el Torino oficial. Del reno es por Torino Tiber. El flaco quiere llevarse la victoria. Gana el flaco Arduzzo. Sí. Ganó Arduzzo. Victoria del Rombol. El TC ganó Pacundo Arduzzo. Segundo Ugalde. Tercero al final. Lampiris delante de Palma. Anota Arduzzo. Cinco puntos. Busco esa victoria que me permita pelear el campeonato. Bueno, empecemos por partes. Ganaste la serie. Sí, con un gran auto. Hay que tener en cuenta que tiene el auto cargado. Está tirando solo. Sin embargo, es rápido por lo derecho. Y en una carrera tan larga. Y con esa carga creo que tiene un plus. Y después del toque. Werner lo pasa a los dos. Werner lo pasó a Nico González y a Jalaf en esa maniobra de la chicana. Así terminó esta serie. Con victoria de Spakino Arduzzo que ya recorre la Vuelta de Orca. Mira, el parque cerrado. Tres segundos. Seis décimas más rápida esta serie que la anterior que ganó Gini. Segundo fue Ugalde. Tercero, Lampiris. Cuarto, Di Palma. Quinto, Jalaf. Sexto, Martínez. Séptimo, Eberlin. Octavo, González. Noveno, Werner. Décimo quedó, Mullet. A continuación, encontramos al resto de los participantes. Muy retrasado, por ejemplo, Matías Rojo. Señores, a la pausa vamos. Así se largaba esta serie. Así arrancaba Narduzzo y Ugalde. Y con esta imagen esperamos la serie que falta. Estamos en Rafaela, a pleno, con el turismo carretera. Rafaela, a pleno, con el turismo carretera.